Buenas tardes señoras y señores, ¿cómo estamos Perú? Ya todo está listo, todo preparado para presentarles en el escenario Siga para todos ustedes, la única, la espectacular, Katy Cara En el escenario señoras y señores, queda con ustedes Los chicos de Bandamix y Katy Cara en el escenario La Reina del Sur ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos de Surgo? Es Katy Cara y tu Bandamix Hoy, el domingo se fiesta TV Perú ¿Por qué TV Perú? Somos todos, TV Perú es todo Todo el país, ¡arriba! ¡Los amados, arribas en el mundo! Quiero cantarles esta canción Para todas las chicas románticas, ¿dónde estamos las románticas? Cantinero, traiga cerveza, sírvame un trago Quiero olvidarlo A ese amor, como pude yo en esta vida, quererlo tanto Yo me arrepiento, pues me falló Mis amigos me decían, traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amar, ahora lloro amargamente, yo me muero por quererte, porque no, yo no puedo olvidarte Si, si yo te amo, mi amor El grito de la chica Las palmas se sonde playas, bien puro nos va a abrir la cantinero, traiga cerveza, sírvame un trago. Quiero olvidarlo... A ese amor, por aquí Como pude yo en esta vida quererlo tanto Hoy me arrepiento, pues me fallo Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amargamente, yo me muero por quererte Porque no puedo olvidarte, yo te amo, mi amor ¿Dónde están las mujeres? Solteras arriba, solteras arriba, arriba, arriba Solteras arriba, eso Solteras arriba, eso Solteras arriba, eso Solteras arriba, eso Cantinero, traiga cerebas, así roba un trato Quiero olvidarlo, a ese amor Como pude yo en esta vida quererlo tanto Yo me arrepiento, pues me fallo Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Traicionaste mi cariño, te burlaste de mi amor Ahora lloro amargamente, ahora lloro amargamente Ahora lloro amargamente, yo me muero por quererte Porque no puedo olvidarte, yo te amo, mi amor Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Mis amigos me decían, que con otra me engañaba Yo me arrepiento, que con otra me engañaba Yo me muero amargamente, yo me muero por quererte Porque no puedo olvidarte, yo te amo, mi amor Y las manos arriba, mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres, arriba, eso 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 Oye, que rico Siga, que rico ¿Dónde está el grupo más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Por aquí o por allá? Y las manos para arriba, está en el mundo Y las manos para arriba, está en el mundo A que no ver Palmas arriba, está en el mundo Palmas arriba, palmas que suene ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Un grito, chicas, un grito Soy soltera Y hago lo que quiera Soy soltera Y hago lo que quiera Y soy soltera Solteritas Y soy soltera Y hago lo que quiera Señoras y señores Viene esta canción ¿Dónde están los corazones románticos? Un grito, las mujeres Corazones románticos Arriba, 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 arriba El grito de las chicas Sigue su grito Es Catijara Domingos de fiesta TV Perú Y las manos arriba Y las manos arriba Eso Brazos arriba Eso Las manos arriba Eso Brazos arriba Eso Así Mueve la colita Chiquita Rica Mueve la colita Así Mueve la colita Chiquita Rica Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Destrozaste mi corazón ¿Por qué lo hiciste? Ay, cómo duele Veréte con otra Te maldigo, maldito amor ¿Por qué lo hiciste? Si yo te amaba Con toda mi alma Corazoncito Porque nos pagan tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por ese ingrato Que encantamos chicas Corazóncito Porque nos pagan tan mal Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por ese ingrato Que no vale nada Ahí llegas, cintura, cintura, cintura Quiero ver a toda mi gente saltando Sueltando, sueltando Eso, salta, que salta Eso, saltando, saltando Eso, salta, que salta Eso, sí Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Móvete pa' allá Móvete pa' aquí Cantando por ti Te estrasaste en mi corazón Porque lo hiciste Ay, cómo duele Verte como otra Te maldigo, maldito amor Porque lo hiciste Y yo te amaba Con toda mi alma Corazóncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por ese ingrato Que no vale nada Corazóncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufres mucho Por ese ingrato Que no vale nada Zapatiadito 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 Ay, quiero ver a tú A las chicas Zapatito 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 Oye, qué rico Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, por aquí Ya no sufres mucho, por ese ingrato Que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato, que no vale nada ¡Arriba, chicas! ¡Hey! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Hey! ¡Hey! ¡La gente de Pucalpa! ¡Hey! ¡La gente de Ica, Palpa, Nazca! ¡La gente de Chincha, Cañete! ¡La gente de Ica! ¡Las manos arriba! ¡Oye, amigo! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! 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 ¡Ay! 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 ¡Muévete pa' ver! 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 Con ese movimiento calientazo Y lo baila bien lento Calientazo Con ese movimiento calientazo Y lo baila bien lento Calientazo Viene esta canción Yo sé que todas las chicas Se lo saben ¿Dónde estamos las chicas? Un grito mujeres ¿Dónde estoy? ¿En qué cámaras estoy? ¿Aquí? Esta canción va para ti No te digo lo que pienso Pero te lo voy a mandar por el WhatsApp No Sí Katy Jara está sufriendo por amor ¿Por culpa de quién? De ese varón Que se ha portado mal Levánteme la mano a las chicas Que están sufriendo como Katy Jara Sí Haremos un club de mujeres sufridas ¿Sabes para qué? Para planear Hacerles cositas ¿No? Algo tenemos que hacer Mientras tanto cantamos esta canción aquí Somos domingos de fiesta TV Perú Fuerte, ¿ah? Me emborracharé Me emborracharé ¿Qué cosa? Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus mentiras Por tus lecciones Por tus engaños Siga su grito En el escenario Katy Jara y Van Damis La reina del sur Para mi gente hermosa Es la reina del sur Eso Pasito de cumbia De la cumbia De la cumbia La cumbia ¡Ey! Oye, guerrero Observen el movimiento Se sale Y a tijeras Señoras y señores Vamos así Bellas y vasando ¡Eso sí! Pómate pa' aquí Pómate pa' allá Pómate pa' aquí Pómate pa' allá Pómate pa' aquí Pómate pa' allá ¡Qué rico! Pómate pa' aquí Pómate pa' allá Ay, lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las llevó ¡Un grito! Decías que me amabas Que me querías ¿Dónde está el público más alegre? Para vos, amigos En el mundo dice Para no haber luz Señoras y señores Es Katy Jara y Van Damis En la reina del sur Para ti Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa ¡Cantando! Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Por ilusionarme De quien No veo más ¡Hey! ¡Hey! ¡Una mano hacia arriba! ¡Hey! 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 ¡Mirá se atreve a Perú! ¡Hey! ¡Domingo empieza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Este! ¡16 de Julio Volvemos al Cusco Con mi gente de Pizac ¡Cusco! ¡Allá vamos! ¡17 de Julio! ¡Chincheros! ¡Apurima! Y el sábado 15 de Julio Estamos en el Guaralino ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a cantar, mujeres! ¡Claro que sí! 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 En el licor Hoy lloro Tu traición Las promesas que hiciste El viento se las quemó ¡Todo! ¡Todo está la mujer soltera! ¡Todo era mentira, señor! Él decía que me amaba Decía que me quería Todo era falso, mentiroso había sido, desgraciado Me emborracharé, ¿qué cosa? Me emborracharé, fuerte Me emborracharé, ¿qué cosa? Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien yo no me amaba Zapatiadito, 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 zapatiadito Zapatito, 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 zapatito Me emborracharé, me emborracharé, ¿qué? Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien yo no me amaba Mueve esa colita Mueve esa colita Mueve tu colita Mueve tu colita Ahí chicas, vamos ahí Vamos a esa colita chiquita, rica Mueve esa colita Así Vamos a esa colita chiquita, rica Mueve esa colita Eso sí ¡Qué rico! Para que queden hermosas todas las pelusas y señores Las cosas, las chicas y las chicas Sienten el sabor musical de siempre De la guitarra Y... ¡Banda Vix! ¡Aplausos! ¡Palmas para ustedes! Déjenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece ¡Un grito chicas! Gracias Domingos de Fiesar ¡Tenés Perú! ¡Arriba las manos para TV Perú! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! Gracias Gracias por esos aplausos Gracias En este momento como artista Ahorita no soy la conductora Ahorita soy cantante, soy artista Estoy junto a mi banda mix Quiero agradecer de verdad De todo corazón Inmensamente Estoy muy agradecida Con TV Perú Con Domingos de Fiesa Porque es el canal Que nos da la ventana Para poder Exponer nuestro talento Nuestra música Y en vivo Para demostrar Que aquí Si hay talento Que aquí Estamos trabajando Para regalarles Mucha cumbia Mucha música Palmas para TV Perú Para Domingos de Fiesa Para este gran equipo De producción De verdad Que viene trabajando Ya hace dos años Para llevarle mucho Mucho y sano Entretenimiento Señora A su casita Y no solamente Nos siguen en todo el país Nos siguen ahora En México Saludos para la gente De México Bolivia Brasil Ecuador Colombia Argentina Chile Todos los peruanos En Estados Unidos Y todos los peruanos En Europa Y Japón Gracias Nosotros nos vamos Este 30 de junio A Chile Por primera vez Primero de julio Vamos el 30 de junio Estamos en Arica Primero en Calama Y el 2 de julio En Antofagasta Besos para todos ustedes Muy bien Vamos a seguir Haciendo Cumbia Porque eso es lo que Sabemos hacer Y nos gusta Viene una primicia musical ¿Sabes cómo se llama Esta primicia? Tú Tú no vales nada Mi amor ¿Dónde está La chica soltera? ¡Sigue su grito! ¡Hey! ¡Eso es lo más reciente! ¡Hey! 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 ¡Esta tijana! ¡Esta es la señora! 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 ¡Para Chile Perú! ¡Vamos a seguir A la chica soltera! ¡Y la reina del sur! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso es la señora! 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 Yo no me llames más Con tus mentiras Culpable fuiste tú Por tus engaños Lloraste arrepentido Por tu error Pero mi corazón Mucho sufrió Y mientras yo lloraba No te burlabas Sin guías te rías A mis espaldas Lárgate Ya no quiero saber más de ti Márchate Olvídame Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre me engañabas Siempre te burlabas Siempre te burlabas De mi cariño Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre te burlabas No me engañabas No me engañabas Tú no vales nada Ya no me engañabas Ya no me busques más Con tus mentiras Culpable fuiste tú Por tus engaños Y lloraste arrepentido Por tu error Pero mi corazón Mucho sufrió Y mientras yo lloraba Tú te burlabas Sin guías te rías A mis espaldas Lárgate Ya no quiero saber más de ti Márchate Márchate Olvídame Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre te burlabas De mi cariño Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre te burlabas Tú no vales nada Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre te burlabas De mi cariño Tú no vales nada Tú no vales nada Siempre me engañabas Siempre te burlabas Tú no vales nada Es que no vales nada En el escenario, en la reina del sur La chichada, Iván Davís Y la sangre de Perú Muy bien, venido ¿Dónde está la soltera? Palmas arriba la soltera Palmas arriba la soltera Se cansaron Las mujeres se cansaron ¿Se cansaron las chicas? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Palmas arriba la mujer es que lo ven Palmas arriba la mujer es que lo ven Palmas arriba la mujer es que lo ven Un grito, chicas, un grito ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¡Qué rico! Quiero agradecer a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco Gracias, señor alcalde Gracias amigos de Serenazgo Por permitirnos llegar Hasta el Parque Centenario Mateo Pumacagua Gracias al colegio también Mateo Pumacagua Tenemos muchos estudiantes hoy día Muchas familias Que son también Pertenecientes al colegio Mateo Pumacagua A mi club de bandamixeros Gracias bandamixeros Gracias, gracias Gracias Centro Comercio del Zapatón Por vestirme domingo a domingo ¡Bien esta canción! Gracias Domingos de fiesta Aquí en mi corazón TV Perú Porque TV Perú Somos todos Somos tus artistas Es tu cumbia Es tu música Es tu huayno Es tu folclor Palmas para nuestra música peruana ¡Porten los aplausos! Es Katy Harry Bandamix ¡Bien esta canción! ¡Hey! 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 No llores mi amor Te lo pido por favor Ya no llores tanto Estimas mi corazón Reconozco que me sí No lo niego Ya lo sé Soy culpable Te fallé No merezco tu perdón ¡Cantando! Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa El final de este amor ¡Cantando! Debo irte Como el Como duele Como duele El final de este amor Como duele El final de este amor ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Hey! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Soltando! 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 ¡Eso! ¡Salta que salta! ¡Eso! Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco de mentir, no lo niego ya lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Es mi culpa, fue mi culpa ¿Qué? Fue mi culpa, no hay nada de este amor Que soy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Zapatidadito Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Y saltando, saltando, eso, salta que salta, eso, saltando, salta que salta, eso sí ¡Vámonos pa' aquí! ¡Vámonos pa' allá! ¿Se cansaron? ¿Las mujeres se cansaron así o no? ¿Se cansaron? ¡Mira cómo casan las mujeres! ¡Mira! ¡Mira cómo casan las mujeres! ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo baila? Oye Garrido ¿Cómo lo baila? Muévele la olita chiquita rica ¡Muévele la cosita! ¡Así! Muévele la olita mamita rica Muévele la olita Para abajo la colita, para abajo la colita para abajo la colita ¡Para arriba la colita para, para arriba la colita, para arriba la colita para, para arriba! ¡Oye Garrido! ¿Tiene esta canción? Esta canción es muy importante para nosotros Quiero que la canten conmigo Déjenme sufrir, déjenme llorar Saludos para mis amigos de Radio La Caribeña Saludos para Lalo Copuñay Gracias por esta canción, Lalo ¿Dónde están las chicas románticas? Un grito, chicas, un grito Y si todavía hay hombres, un silbido Y los hombres, ¿dónde están? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para qué tú te alejes de aquí? Dejándome solo sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo ser Para que vuelvas conmigo ¡Y las manos arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vaya a mi lado, por favor! Dejenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte ¡Déjenme llorar hasta mi vida se desvanece! ¡Por aquí, por aquí! Dejenme sufrir y déjenme tomar hasta la muerte Dejenme llorar hasta mi vida se desvanece Un grito, chicas ¡Gracias, domingos de Fiesa! ¡Tv Perú! ¡Arriba las manos para TV Perú! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! ¡Las balas arriba! ¡Eso! ¡Las balas arriba! ¿Quieres escucharnos? ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes de aquí? Dejándome sola sin ti Mi corazoncito te quiere Mi alma está llorando No sé qué puedo yo hacer Para que vuelvas conmigo ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¡Vamos cantando! Déjenme sufrir Déjenme tomar hasta la muerte ¿Qué cosa? Déjenme sufrir Déjenme llorar hasta la muerte Déjenme sufrir Déjenme tomar hasta la muerte Déjenme llorar Hasta mi vida se desvanece ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Eso! ¡Las balas arriba! ¡Eso! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Ahora hasta mi vida se desvanece! ¡Brasos arriba! y de papá. ¡Arriba las manos! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' allá! ¡Uh! ¡Muévete pa' la luz, Andoval! La gente que la pese a invierno y que se apague ya en la noche. Gracias, Domingos, de fiesta. Gracias, TV Perú. ¿Dónde está la gente que es orgullosa de ser peruana? ¿Dónde? Orgullosa de su raza. ¡Inca! Orgullosos de decir yo lo soy y no me compadezcan. ¡Palmas por nuestro país! ¡Palmas peruanos! ¡Que vive el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Tres turnos por el Perú! ¡Iji! 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 ¡Que vive el Perú! ¡Perdónos aplausos, señoras y señores! Saludos para todo el Perú que nos ve. Norte, centro, sur y selva peruana. Gracias por seguirnos todos los domingos en Domingos de fiesta. ¡Vamos! ¡Vamos con algo muy especial para todos los peruanos! ¡Hey! ¡Baila los peruanos! ¡Buinito, buenito! ¡Qué rico, eh! ¡Uh! ¡Palmas arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Baila los peruanos! ¡Sí! ¡Ay, los chicos se van a poner algo especial! ¡Sí! ¡Al toque! ¡Pero al toque, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! Al toque algo especial, espérate, ¿ah? Espérate, ahora sí, seguimos, seguimos. ¡Vamos, chicos! Esto es un honor a nuestro país porque somos orgullosos de ser peruanos. ¡Vamos! ¡Vamos con ese buenito! ¡Palmas! ¡Hey! ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Oye, Guerrigo! ¡Vamos así, ven amigos! ¡A las señoras y señores! ¡En Catijal y Vanamix! ¡Dónde están las lindas más, chévere! ¡Tomen las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oye, Guerrigo! ¡Sí, por ciento, peruanos, señoras y señores! ¡Ven las vayas, Perú! ¡Qué recorre! ¡Catijal y Vanamix! ¡Para mi gente hermosa y el domingo de fiesta! ¡Vamos así, pasando! ¡Para mi gente hermosa y van uno! ¡Mi tierra querida! ¡Para todas las chicas hermosas que también están pasando! ¡Dónde está el público más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Con las manos arriba, chicas! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Plazo, saldría! ¡Eso! ¡Plazo, saldría! ¡Eso! ¡En el escenario! ¡Los chicos con epiceros! ¡Para ti! ¡Mira que un mago se está todo en el mundo! ¡Dónde está la gente que está bailando! ¡En el escenario! ¡Es Katy Chiara! ¡Chicas, un grito! ¡Salta, conejita! ¡Salta! ¡Molve tu violita! ¡Salta! ¡Salta, conejita! ¡Salta! ¡Molve esa colita! ¡Qué rico! ¡Dónde está la cinta y Katy Chiara! ¡Qué rico! ¡Gracias, amigos de fiesta! ¡Palmas! ¡Gracias! 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 ¡Esta canción! ¡De nosotras para ellos! ¡Un grito, mujeres! Con todo mi corazón para ti, mi amor Dicen que quieres volver a amarme Por las puras Dicen que andas llorando por mí Lo tuyo no tiene perdón Antes de irte debiste pensar El daño que tú me ibas a causar No quiero ya nada De verte de aquí Mucho me ha hecho Mucho me ha hecho sufrir Mucho me ha hecho sufrir ¡Sigue sufrir! ¡Vamos bailando, Saya! Y vete ya, vete ya Mucho me ha hecho llorar Vete ya, vete ya No quiero ya ver y te vas Vete ya, vete ya Mucho me ha hecho llorar Vete ya, vete ya No quiero ya ver y te vas ¡Vamos rápido, hermanos y señoras y señores! ¡No las manos se han olvidado! ¡Hey! 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 ¡No las manos se han olvidado! ¡Y las palmas se han olvidado! ¡Eso! ¡Las dos se han olvidado! ¡Eso! ¡Y las palmas se han olvidado! ¡Eso sí! ¡Oye, querido! ¡Vamos a esa colita, chiquita, rica! ¡Vamos a esa colita! ¡Ah, sí! ¡Vamos a esa colita, chiquita, rica! ¡Vamos a esa colita! ¡Vamos a la ropa, rica! Dicen que quieres volver a amarme por las puras Dicen que andas llorando por mí ¡Y lo tuyo no tienes perdón! ¡Vamos a esa colita, chiquita, rica! ¡Has hecho llorar! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No quiero saber ni más! ¡Un grito, chiquita, un grito! ¡Hey! 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 Saltando, saltando! Dicen que quieres volver a amarme por las puras Dicen que andas llorando por mí, lo tuyo no tiene perdón Antes de irte debiste pensar en lo que tú me ibas a causar No quiero siendo la llave desde aquí, mucho me hace yo sufrir ¡Van a mis heros! Y vete ya, vete ya, con eso que te sufrí Y vete ya, vete ya, no quiero ya perderte más Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, no quiero ya perderte más Y vete ya, vete ya, mucho me has hecho llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya perderte más Vete ya, vete ya, mucho me has hecho llorar Vete ya, vete ya, no quiero ya perderte más ¡Ey! 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 ¡Ey Saltando, saltando Eso Salta, que salta Eso Saltando, saltando Eso Salta, que salta Así ¡Se cansaron! ¡Muchas gracias!